saludar vía telefónica a Erick Gutiérrez, fundador, director de Sin Línea MX, nuestros socios informativos sin censura, Sin Línea MX, mi querido Erick, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, un abrazo, brother. Vicente, mi hermano, ¿cómo estás? Un saludo para todos por allá, por favor. Oye, por cierto, viejo, tarde, pero seguro. Cumpliste años y no invitaste a la carne asada, hombre. Este año no la hice por la pandemia, pero en cuanto se pueda, te prometo que vamos a hacer una carne asada. De que se puede, se puede, si no, que me expliquen los 200 invitados a la boda en Malinalco, de la hija de Pablo González Guajardo, el hermano de Claudio X González, directivo de Sí por México, que pues se casó y se pasó por el arco del triunfo la pandemia, mi querido Erick Gutiérrez. Digo, nada más para dejar constancia. Sí, lo que pasa es que ya sabes que el epidemiólogo Claudio X sabe mejor cómo manejar la pandemia y junto con su amigo Enrique Alfaro, bueno, pues ellos están seguros de que de esta manera es como se combate la pandemia. Oye, mi querido Erick, ¿de qué hablamos? ¿Qué analizas el día de hoy en este espacio libre como el viento que también es tuyo? Gracias. Fíjate que el pasado 27 de noviembre se firmó un decreto para varios beneficios en los 22 municipios de la frontera sur y esto me da pie a analizar un poco lo que se está haciendo en infraestructura y en inversión pública y privada en este gobierno que va a detonar la economía. Si recordamos, la política ejercida ante los gobiernos pasados, lo único que hizo fue aumentar la desigualdad social y la desigualdad entre las regiones con una política francamente absurda, ¿no? La creación de pueblos de desarrollo fomenta la inversión privada y la inversión pública, la creación de empleos, pero se hace por regiones de tal forma que evitan la migración al crear fuentes de empleo en el mismo lugar de residencia. Por esto se busca recuperar la capacidad para generar las condiciones que atraigan la inversión privada para impulsar la economía y el trabajo en las regiones de origen. En la frontera sur, el decreto habla de reducir el IVA del 16 al 8%, la reducción del impuesto sobre la renta del 30 al 20%, disminución del costo de gasolinas para igualarlas con Guatemala y Belice y recuperar la condición de zona libre para Chetumal, eliminando el impuesto al derecho aduanero. Esto va a provocar que esa zona sea tan o más interesante para invertir y para el establecimiento de empresas que la frontera norte, ¿verdad? Otro pueblo de desarrollo sería el Tren Maya, que junta o comunica a Tabasco, Quintana Roo, Campeche, Chiapas y Yucatán. Esto va a mejorar el turismo y el traslado de mercancías en toda esa región. Está impulsa la inversión en la zona, aumenta la condición de zona de alto impacto económico, ¿verdad? Y crea alrededor de 80.000 empleos directos, nada más de inicio, aparte de lo que generen todas las empresas que se establezcan en la zona, ¿verdad? Pero un pueblo de desarrollo que a mí me parece sumamente interesante y que ha curiosamente dado muy poca discusión es el Corredor Transísmico, que es un corredor multimodal interoceánico que comunica el Golfo de México con el Océano Pacífico. Entonces, al desarrollar este polo, las mercancías ya no tendrán que viajar hasta Panamá para hacer esa colección, podrán hacerlo a través del Istmo de Tehuantepec, lo que beneficia los mercados mundiales de movilización de mercancías. Para esto se está haciendo la modernización de los puertos de Saluna Cruz y Cuatacuálco. Y se va a utilizar un uso combinado de medios de transporte. Se está modernizando el ferrocarril del Istmo, se está fortaleciendo la infraestructura carretera, pero se crearán zonas libres a lo largo del Istmo, introduciendo gasoductos, líneas de fibra óptica, todas las facilidades para las empresas manufactureras. Esto que implica, lo más probable es que implique el de que por un puerto llegue materia prima y por el otro salga producto terminado con empresas manufactureras a todo el tramo del Istmo de Tehuantepec. Esto va a generar una enorme cantidad de empleos y porque es muy, muy atractivo para la empresa establecerse de esa forma. Se está creando toda la infraestructura necesaria para que las empresas se puedan establecer en esa zona. El otro polo de desarrollo es la frontera norte, que junto con el decreto del 27 de noviembre que se firmó para la frontera sur, se decreta que el estado de prácticamente zona libre que se hizo en la zona norte, con la baja de impuestos, con la baja de precios de gasolina, con la reduplicación del salario mínimo y llevarlo hasta el 2024. Entonces, otros programas que están apoyando toda esta explosión económica que se viene para México, son, por ejemplo, la producción para el bienestar, los caminos rurales, modernización del aeropuerto Benito Juárez, la construcción del Felipe Ángeles, la construcción de Dos Bocas, la modernización de las otras refinerías, los créditos a la palabra, los precios de garantía, el programa Fernando Vida, el programa Internet para Todos y ahora, con lo anunciado hoy, el nuevo paquete de inversión privada, que contempla 68 proyectos de comunicaciones y transportes, energía, agua y medio ambiente, por 525 mil millones de pesos, que representan el 2.3 del PIB y la creación de 400 mil empleos, estamos viendo que se comprueba por qué la recuperación en B de la economía durante este año de pandemia, por qué se está recuperando tan rápidamente, que, como lo analizó nuestra compañera Erika González en uno de sus videos, se ve que somos el sexto país que más se ha recuperado de la crisis provocada por la pandemia, pero además, de esos seis somos el único que se ha recuperado sin deuda, sin contratar nueva deuda. Entonces, y es por todo esto que está haciendo el gobierno, muchos analistas, economistas, están hablando de que la empresa privada es la única que puede generar los empleos, lo cual es cierto, pero nos toman en cuenta que el gobierno tiene que generar toda la infraestructura y todas las condiciones necesarias para que esa empresa se pueda establecer y pueda generar la riqueza que tanto se jactan. Entonces, que es exactamente lo que está haciendo el gobierno, y por ello estamos viendo una recuperación rápida y vamos a ver en los próximos años una detonación sin precedentes de la economía de México que aunado con la infraestructura social que se está creando, las universidades públicas, la creación de todo un sistema de salud más sano y más robusto, etc. Todo eso permite que podamos contemplar la realización del talmentado estado de bienestar de nuestro país. Ese sería mi comentario, Vicente. Querido Eric, y ya que estamos con este análisis que haces, creo que es importante rescatar que la encuestadora de las eras acaba de publicar que al segundo año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador cuenta con el 63% de aprobación entre los encuestados. O sea que para su segundo año, Andrés Manuel López Obrador tiene el 63% lo que lo ubica por encima de Peña Nieto, de Vicente Fox y de Calderón. Por algo lo odian. Para su segundo año, Peña Nieto tenía el 50% de aprobación. Vicente Fox el 56% y Felipe Calderón el 56%. De acuerdo a la encuestadora de las eras, Andrés Manuel López Obrador, tiene a su segundo año 63% de aprobación. Con todo y los proyectos más importantes de su gobierno en puerta y con todas las críticas encima y con todo lo que ya sabemos, querido Eric Gutiérrez. Sí, sí, sí. Fíjate que a pesar del discurso que trae la oposición de que están muy descontentos y inclusive leemos gente en redes sociales que hablan de que millones están descontentos y lo que dice Romero Hicks de que les robamos el sueño, etcétera, etcétera. A pesar de todo eso, la realidad les pega en la cara. Y estamos hablando de que las encuestadoras sabemos que returan los datos, por lo que podemos pensar que fácilmente puede llegar al 68% o 70% la aprobación. Y no es de gratis, no es de gratis. Con toda la cantidad de programas que están haciendo de apoyo a la gente, que están redistribuyendo, como es la real labor, el real interés de un Estado de bienestar, es la redistribución de la riqueza. Los impuestos deben ser redistribuidos para beneficio de la sociedad a todos aquellos, porque se trata de echar la mano a quienes han quedado atrás para que caminemos juntos todos. Vamos invitando a la gente para que los apoye desde las trincheras independientes de Sin Línea MX. Sí, muchas gracias. Estamos en todas las redes sociales, incluyendo TikTok. Estamos como Sin Línea MX. En Twitter estamos como arroba, sin línea, guión, bajo, MX. En todas las demás redes estamos como Sin Línea MX. También nos invitamos a que nos visiten en nuestra página web, sin línea, MX.com. ¿Verdad? Y, bueno, pues mi Twitter personal es arroba, Eric Gutiérrez. Eric is back, perdón. Eric is back. Oye, Eric es... Ah, ya decía yo. A lo mejor yo soy el equivocado. Eric is back uno o Eric is back solamente. Eric is back uno. Me lo sé más... Me lo sé más claramente yo que tú, Eric. Oye, y por cierto, ya que... Lo bueno es que... Lo bueno es que admites que tiene en cuenta de TikTok. Yo decía es, Eric, con esa cancioncita de... Dije, no, no puede ser, Eric, por favor. Pero sí, ya le andas haciendo de tiktokero, ¿no? Sí, ahí estamos. Oye, por cierto, no hables mal de Carlos Marín. Si no, después nos va a decir, ¿cómo le dijo a Juncal? ¿Cómo le dijo? Lambiscona y no sé qué tantas cosas le dijo. Este, además de todo, misógino. Fíjate que yo comenté en un tweet que si Carlos Marín es el referente de lo que significa ser periodista verdadero, me alegro de no serlo. Pues apúntame en la lista, querido Eric. Por eso somos amigos. Te mando un abrazo, viejo. Y salúdame a todos ahí. Igualmente un abrazo para todos por allá. Cuídense mucho. Órale. Cuídense mucho.